ACCIONES QUE TRANSFORMAN Puso en marcha un proceso de innovación y simplificación para facilitar el proceso de los distintos trámites para la obtención de licencias y autorizaciones respectivas para los proyectos de construcción, poniendo a disposición de todos los guatemaltecos e inversionistas una nueva plataforma digital. Es así como nace la Ventanilla Ágil de Construcción, una plataforma electrónica que permite realizar las gestiones en un solo lugar. Ahora las personas interesadas y las empresas de construcción podrán realizar los trámites y hacerlo en línea a través de la página web www.bac.com.gt La plataforma BAC permite realizar los procesos de una forma sencilla, ahorrando tiempo y dinero en trámites y documentos para la gestión. El sector de la construcción representa el 4.3% del Producto Interno Bruto y para este año las condiciones proyectan un futuro sólido, con un crecimiento positivo, siendo un elemento crucial para la reactivación económica de Guatemala. Creamos soluciones fáciles para que nuestro país sea más competitivo. Unidos, transformamos Guatemala. Gobierno de Guatemala Luego de este video de presentación y puesta en contexto, tenemos ahora un breve comentario y contexto del doctor Janio Rosales, secretario privado. Escuchamos. Muy buenos días, excelentísimo señor presidente de la República, Alejandro Yamatey, señor ministro de Economía Antonio Maluf, apreciables y apreciadas ministras y ministros, secretarias y secretarios, excelentísimo alcalde capitalino, invitados especiales. La verdad que hoy es un día muy especial, creo que me va a costar quitarnos la sonrisa. Es un día en el cual hay una promesa más cumplida de nuestro presidente y su gobierno, una meta presidencial que permite que nazca la vida pública, una nueva política pública, transformadora de innovación y sobre todo de competitividad económica para un pilar fundamental de la economía como es la construcción. Creo que también hoy se refrenda que cuando se trabaja en equipo con una visión de país y las alianzas multisectoriales cumplen su objetivo, pues llegamos a estos espacios. Quiero también agradecer ampliamente a todos los ministros, secretarios y secretarias que han apoyado durante el transcurso de este proceso y en especial también al ministro Maluf y al viceministro Bolaños. La verdad que ha sido un gusto trabajar en conjunto para lograr esta meta y creo que con todo el equipo de trabajo del ministerio, pues el día de hoy se presenta este gran resultado. Así que pues no me queda nada más que darle las gracias, sobre todo al liderazgo de nuestro presidente. Es un honor trabajar con un hombre que incansablemente todos los días busca lo mejor por su país. Así que dejo en la palabra al ministro de Economía, quien le tiene información importante. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Rosales. Muchísimas gracias, señor presidente. De veras, gracias a todos. No repito los vocativos anteriores porque quisiera agradecerle a cada uno personalmente su presencia el día de hoy aquí, el esfuerzo que se ha hecho. Y como bien dijo Janio, es un compromiso presidencial. Un poco tarde porque seguro el doctor Yamatei me va a reclamar que no lo hicimos en el tiempo estipulado. Pero realmente cuando uno viene del sector privado, que yo le agradezco también el involucramiento al sector privado, que debería estar también en primera fila, pero no cabemos todos aquí. Yo, viniendo del sector privado y tratar de hacer las cosas en el sector público, no es así de fácil. Sinceramente, se hizo un gran esfuerzo. Es un honor para mí estar sentado a la par del señor presidente. No debería ser yo. Está el doctor Bolaños, está Priscila, que trabajaron incansablemente, está la gente de Cámara de la Construcción. Bueno, deberíamos de tener una sola mesa principal y no es posible que todos quepamos acá. Después del fichaje del doctor Rosales por parte del señor presidente, creo que también nos ayudó bastante a poder concatenar todo esto. Es un día que no se le va a quitar la sonrisa, a mí tampoco. Las buenas noticias hay que compartirlas. Yo siempre lo digo, Pati, que está aquí presente, y Isabela también, que están en comunicación presidencial y del ministerio. Nosotros debemos de dar esas buenas noticias todos los días, porque hacemos, todos los días hacemos cosas buenas, pero lamentablemente esto no es algo que se traduzca en una noticia que venda. Pero nosotros sabemos que vamos a vender, estamos vendiendo el país como el mejor destino de inversiones, y por eso estamos aquí nosotros juntos, para poder darle el estartazo a esta ventanilla ágil de construcción, que es un esfuerzo para facilitar negocios, atraer inversiones y generar empleos. Este es un mecanismo de agilización de los trámites previos para obtener una licencia municipal de construcción. Estos son muchos trámites, y con este esfuerzo vamos a brindar certeza jurídica, transparencia en los procesos, además que los trámites se van a hacer ágiles y sencillos. Y es una digitalización que es el primer paso a través de la plataforma electrónica. La verdad que muchísimas gracias el esfuerzo que se ha hecho. Esta digitalización evita la opacidad, evita cualquier tipo de burocracia. Como bien lo dice el doctor, la burocracia con doble R, que es parte de que no caminan las cosas en el sector público, nosotros la vamos a evitar con esta ventanilla. Esto va a ayudar a la generación de empleos, iniciando obras más rápido, generando derrame de empleo en un sector que tiene alta capacidad directa e indirecta. Y también en la parte que vamos a ayudar al usuario final. Nosotros queremos mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, y cuando una inversión tiene que poner el dinero en un terreno y esperar meses, hasta años, para poder empezar la obra, encarece la vivienda, encarece los apartamentos, encarece todo. Y al final el usuario, que es el usuario final, va a comprar una vivienda más cara, cosa que ahora con esta agilización no tiene que estar el dinero calentándose tanto tiempo en un terreno ocioso. Vamos a mejorar de esa manera la calidad de vida de los guatemaltecos, vamos a generar menos intereses en esas obras y en esos procesos que cada día son más importantes para los guatemaltecos. Tenemos que antes de llegar a la municipalidad, un trámite de construcción puede tardar 744 días hábiles. Imagínense, 263 requisitos son solicitados sólo en el organismo ejecutivo, y estos requisitos pueden cambiar constantemente. Son 218 pasos los que tenemos que hacer, y el proceso es costoso, involucra a 198 personas. Imagínense, esto es impresionante, y esto es un sector, y así debemos de cambiar todos los sectores. Con el Acuerdo Gubernativo 105-2021 se crea la Comisión Interinstitucional para contribuir a la reactivación económica del sector construcción. El objetivo es promover la coordinación interinstitucional y agilizar la gestión administrativa. Nueve instituciones estamos involucradas en este esfuerzo que permite la utilización de una plataforma electrónica, la suscripción de convenios y alianzas, y la simplificación de procesos. Con la implementación de la Ventanilla Ágil de Construcción se van a reducir procesos, tiempos y costos. Los documentos solicitados en el proceso se van a reducir en un 56%, el tiempo se va a reducir en un 73%, y los pasos los vamos a reducir en un 44%. Las acciones implementadas en el marco de este proyecto han conllevado una serie de esfuerzos para llegar a este día que llevará la sonrisa de Janio todo el día y esperamos que el resto de cuando esto esté procesándose en este lanzamiento. Ejercicio piloto, tenemos una presa de 3.5 millones de metros cuadrados. En el 2020 se brindó apoyo a más de 60 proyectos con la capacidad de generar 80 mil empleos directos e indirectos. Y recordemos que estas son las acciones que forman parte del ADC de la reactivación económica del país. Aquí estamos apuntalando al eje A, atracción de inversiones. Así es que les agradecemos a todos, y estoy seguro que este proyecto va a traer muchos beneficios para mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos. Muchas gracias. Invitamos ahora a su mensaje al representante de la Cámara Guatemalteca de la Construcción, Ingeniero Erwin Degger, presidente de la Junta Directiva de esta Cámara. Señor Presidente, doctor Alejandro de Matei, secretarios, ministros, funcionarios, invitados especiales, buenos días a todos. A pesar de seguir en medio de la crisis sanitaria mundial, hemos aprendido a vivir en esta nueva normalidad y Guatemala no se detiene. Y es en ese ambiente de incertidumbre donde predominan los temas de vacunas, contagios, cepas, restricciones, etcétera, en el cual el sector de la construcción de Guatemala sigue pujante como motor de desarrollo, generando empleo y con una tendencia a crecer por encima del 7% este año 2021. Dentro de esa mezcla de sentimientos, el sector de la construcción aplaude los esfuerzos y los avances que se han dado desde el Ejecutivo, donde el presidente y a Matei, junto con todo su equipo, han demostrado su compromiso para contribuir en la reactivación económica sin descuidar los otros aspectos importantes del día a día. Aprovecho para reconocer y agradecer todo el apoyo recibido en este proyecto que hoy se lanza, dando vida a la ventanilla ágil de la construcción, que ayudará a resolver la tramitología que se requiere para los proyectos de construcción antes de las licencias municipales. Si queremos resultados diferentes, no podemos seguir haciendo las cosas como hasta ahora. Y hoy, más que nunca, Guatemala necesita de soluciones innovadoras que ayuden a resolver los inconvenientes que enfrentamos todos los días, siendo uno de ellos la tramitología. Necesitamos certeza jurídica, reglas claras, procesos simples y transparentes, eliminando discrecionalidad, burocracia, reducción de tiempos y costos para hacer más eficiente al sector de la construcción con herramientas tecnológicas de última generación. Y todo eso es la ventanilla ágil de la construcción. Reactivará e incentivará la inversión, generando más empleo, posicionando a Guatemala con indicadores internacionales que facilitan la tramitología, siendo un ejemplo al mundo de que los sueños se cumplen. Y que las cosas se puedan hacer bien y mejor, con productividad y eficiencia, para hacer más competitivos y más grande a la construcción en Guatemala. Este proyecto reafirma nuestro compromiso por una Guatemala mejor para todos. Así que muchas gracias por hacerlo realidad. Ahora escuchamos al representante del Viceministerio de Economía, Lizardo Bolaños, acerca del funcionamiento de esta ventanilla. Hago propio el vocativo del secretario Yenio Rosales. Y básicamente lo que quisiera es describir a grandes rasgos cuáles son los principales beneficios y los mecanismos de operación de la plataforma electrónica ventanilla ágil de la construcción, porque creo que hay varios elementos importantes que le va a permitir a la población entender por qué este es un proyecto tan importante. Pasemos al siguiente slide. Primero vamos a ingresar, y ese va a ser el mecanismo, a partir de la página de internet, app.back.com.gt. Siguiente. La ventanilla ágil está diseñada para que su proceso sea completamente digital, pero también para apoyar a los usuarios a digitalizar los expedientes. Y eso creo que es un elemento importante. No es que todo nazca digital, pero va a haber un acompañamiento en el proceso de la digitalización. Siguiente. ¿Por qué decimos que va a ser un proceso digital? Bueno, porque va a incluir firma electrónica avanzada que permite cumplir con todos los estándares digitales para que haga seguridad del proceso. Van a existir notificaciones electrónicas que va a acelerar el proceso de comunicación y va a permitirle a las entidades tener una comunicación mucho más rápida con los usuarios. Y a los usuarios tener la información de los problemas o de las soluciones más pronto. Y el otro elemento es Power Link, junto con el código QR. Y el código QR es muy importante para los procesos cuando ya llegamos a las municipalidades. Y entonces se puede revisar el funcionamiento de las resoluciones por parte de las distintas entidades. Siguiente. Y el otro, gracias al apoyo de la Cámara de Construcción, podemos ofrecerle a los usuarios guatemaltecos la posibilidad de digitalizar los expedientes. Y eso se vuelve muy importante, especialmente en el tema de mapas. Y eso permite entonces no estar haciendo N copias de los mapas para todas las entidades, sino permitiría con una copia digital poder proveer la misma para todas las entidades públicas que estarían involucradas. Siguiente. El siguiente también es que la Ventanilla Ágil de Construcción agiliza los procesos mediante tres elementos importantes. Contamos con un formulario único que unifica las acciones de todas las entidades involucradas. Dos, facilita un proceso de detección rápida de errores. Y eso permite entonces comunicar a la población dónde hay problemas en el formulario para poder corregirlo y reducir los tiempos. Quienes han estado involucrados en procesos de trámite saben que es cierto, el funcionario público a veces no acelera la entrega, pero también es cierto que a veces es el usuario, o la capa 8 dirían los programadores, en donde surge el problema de entrega de los expedientes. Y tercero, el proceso de trazabilidad. Quiero saber dónde está mi expediente y cómo va avanzando. Pasemos entonces brevemente. El primero es esta plataforma única en donde lo que contamos es, están todos los requisitos solicitados por ley para la conformación del expediente. Y eso es lo que nos permite es unificar y evitar que la población tenga que presentar tres o cuatro veces, o hasta nueve veces, la misma información. De nuevo, es un proceso de acelerar la entrega. Siguiente. La plataforma detecta errores y facilita la detección de errores. Y aquí lo importante es, si lo detecto rápido, lo puedo corregir rápido. Y lo corregimos rápido de dos maneras. El primero es, no permite la plataforma avanzar al usuario hasta que toda la información esté completa. Y toda la información va a estar completa dependiendo del tipo de expediente. Hay unos que van a requerir la participación de INAV, entonces se va a requerir la información de INAV y si no, no va a poder presentar el documento. Otros van a requerir aeronáutica civil y va a ser el mismo caso. Y quienes no, no van a requerir ese tipo de procesos. La siguiente forma en que se logra detectar errores, es que permite devolver el expediente inspirado en la ley de simplificación, que habla de una calificación única. Y entonces lo que va a permitir es unificar criterios legales y técnicos, para poder proveerle al usuario la información de cuáles son los comentarios y las preocupaciones que tienen las distintas entidades públicas respecto del expediente. Puede solicitarse hacer una corrección o una ampliación. Siguiente. Y el otro elemento que creo yo que es uno de los más importantes y que le preocupa muchísimo a la población, es saber dónde está su expediente y cómo va avanzando. Y esa parte es la que tenemos en un diagrama. Aquí tenemos un diagrama muy sencillo en donde tenemos siete entidades, porque depende del expediente, en donde se puede ir mostrando y puede decir, bueno, DGAC ya cumplió, porque como además se puede llevar esto en términos paralelos. Puede avanzar en DGAC, puede avanzar en INAV, registro de la propiedad, por ejemplo, puede que todavía falte algún elemento. Entonces uno puede verlo físicamente, cómo va a ir avanzando en cada una de las etapas. Y eso le permite más seguridad al usuario del proceso. Siguiente. Para mayor impacto, y esto creo que también es importante reconocer, la plataforma está diseñada también para aquellas empresas constructoras y desarrolladoras, para las cuales es importante la presentación constante de proyectos. Porque ellos son los que van a ahorrar mucho más tiempo. Porque si van a tener diez proyectos en el pipeline, no significa que tienen que introducir todo el tiempo la misma información. Se crea un usuario que les va a permitir entonces cargar la información que ya tenían y con eso ya pueden avanzar con cerca de un 20% de la información ya cargada. Y con eso podemos avanzar más rápidamente. Siguiente. Entonces aquí tenemos una pequeña descripción de la plataforma que permite el registro. Y siguiente. Y lo otro que nosotros también consideramos importante hablando con los usuarios, es que cada empresa no sólo es el dueño o no sólo es el representante legal que necesita acceso. Puede que necesiten varios actores dentro de la empresa tener acceso para poder llenar los documentos y darle un seguimiento a cómo va la gestión. Y eso es otro de los elementos importantes que fueron incluidos oyendo a los usuarios de los procesos de la ventanilla. Siguiente. Y el último punto que creo que es muy importante, y aquí es donde ya volteo a ver yo al señor alcalde, pero básicamente multiplicémoslo por 340, es los resultados finales van a estar disponibles para poder descargar y poder llevar a cabo el proceso de presentación a las alcaldías. Y de nuevo, el tema como el QR puede permitir, QR y firma electrónica avanzada, permite la seguridad a las municipalidades de que los procesos se están cumpliendo con los requisitos de la ley para poder entonces avanzar lo más pronto posible. Esa sería la presentación. Tal vez sale la pena señalar aquí que por temas de confidencialidad ya no hicimos el clic porque hay información de la empresa que también podría ser un poco comprometedora, entonces le aseguramos a la empresa que iba a ser así. Sin embargo, señalarlo que entre el día de ayer y hoy, la empresa subió ya el primer expediente a la plataforma, así que ya con eso ya estamos nosotros con una sonrisota gigantesca. Esto nos va a permitir avanzar y tener un proceso de calidad continua para comprender dónde están los procesos que tenemos que ir mejorando. la labor de las entidades que van a estar sentadas en el proceso de la ventanilla va a ser muy importante, también para poder acelerar ese proceso y para poder generar un proceso continuo de mejora de la plataforma. Así que esta es etapa una, pero nosotros sabemos que va a ser como un bebé, va a necesitar un proceso constante de alimentación y de mejora constante. Muchas gracias. Agradeciendo la presentación del viceministro Lizardo Bolaños, es un honor ahora presentar al señor Presidente Constitucional de la República. Adelante, doctor, le escuchamos. Muchísimas gracias, dado propio el vocativo, ya indicado por el maestro de ceremonia y los que han intervenido. La verdad es que me prepararon unas palabras. Las palabras, quiero obviarlas, porque más que palabras, recuerdo muy bien aquella primera reunión que tuvimos en la Municipalidad de Guatemala, recién electos, donde algunos de los empresarios de Guatemala, incluyendo los de la Constitución, estuvieron presentes. A raíz de ese primer acercamiento, nos propusimos algo con el alcalde, me decía el alcalde, tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas en Guatemala, porque esta ciudad tiene un potencial para poder desarrollarse todavía muy grande. Tengo muy en la mente la primera presentación que hace el alcalde de los distintos polos de desarrollo de la ciudad, en donde interconecta el sistema de transporte, pero también la posibilidad de hacer crecer uno de los temas más complicados en Guatemala, que es el acceso a la vivienda digna. Recuerdo muy bien que en esa primera presentación me presentan los MOVIES, me dicen, ya no es necesario cuatro niveles para no tener elevador, seis niveles, ya no es necesario que tengan sótanos de parqueo, hoy podemos ofrecer una vivienda digna. Pero me decía el alcalde, Ricardo Quiñones, lo que pasa es que tenemos que ver que se tarda demasiado tiempo entre la generación, la idea del proyecto, plasmar la idea en unos planos y trasladarla después a todos los entes involucrados en el gobierno para al final poder tener la municipalidad con todos los avales la posibilidad de generar las licencias de construcción. Recuerdo muy bien que a raíz de esa plática iniciamos conversaciones con el ministro de Economía y nos propusimos que esta ventanilla, que se llamaba Ventanilla Única, pudiera estar funcionando el año pasado. La pandemia nos puso en pausa en muchas cosas, nos obligó a irnos a buscar soluciones en un área que no teníamos prevista y que había sido descuidada totalmente como era la salud pública y el gobierno se concentró en resolver y a tratar de atender lo antes posible a la población. Hoy, al día de hoy, acabo de revisar, estamos llegando a tres millones y medio de personas vacunadas y esperaríamos que para martes de la semana entrante hayamos llegado a cuatro millones y para antes de que finalice el mes de septiembre hayamos llegado a cinco millones de personas vacunadas, que sería más o menos el 50% del grupo objetivo a vacunar. Eso nos permitió la entrada a la vacuna, nos permitió retomar los temas que eran importantes para el país y aquí quiero manifestar mi agradecimiento a IANIO porque se convirtió en el máximo impulsor en lograr coordinar con los distintos ministerios y entre IANIO, Lizardo y el ministro Maluf lograron que estemos sentados el día de hoy. Para alguien este acto puede resultar totalmente intrascendente pero este acto lo que marca es una nueva era. Esto nos posiciona no sé cuántos puntos favorables en el doing business en Guatemala. Esto nos posiciona por primera vez con la posibilidad de hacer que ese motor de la economía que se llama construcción pueda agilizarse, podamos desarrollar los seis polos en la ciudad pero también podamos ir volteándonos a ver al departamento de Guatemala y a otros lugares en el interior del país para poder ir haciendo que las cosas sean más sencillas. Dios sabe por qué hace las cosas porque en el ínterim que salía esto logramos la aprobación de la ley de simplificación de trámites que vino nada más a ser la que nos facilitó y nos obligó a que tuviéramos que resolver ese proceso burrocrático que se tardaba 744 días en que el calvario más de dos años y como ya lo dice el ministro de Economía eran dos años en los que había que pagar intereses, eran dos años en los que había que pagar planillas, eran dos años en los que había que estar de herodes a pilatos tratando de convencer a un funcionario de alguna dependencia que conociera el caso. Eran dos años en que en muchos casos y lo oí de muchas gentes de la Cámara de la Construcción había que pagar mordidas para que las cosas se agilizaran y se apresuraran. Hoy estamos ante una ventanilla que nos va a permitir reducir la discrecionalidad del funcionario público, nos va a permitir ser más ágiles y vamos a lograr bajar de esos 744 días casi un 75% para que la gente que invierta pueda saber que su inversión la va a ver reflejada rápido en el inicio de su obra. Y eso nos va a permitir al gobierno y a las distintas municipalidades, pero especialmente a la municipalidad capitalina, nos va a permitir desarrollar ese programa de vivienda tan necesario para poder sacar a la gente que hoy paga en un barranco lo que de renta, lo que podría estar pagando como cuota mensual de su casa. Hoy tenemos la posibilidad, haciéndolo todo como está previsto, de cambiarle la historia a la construcción en el país. Hoy podemos hacer que Guatemala se convierta en un atractivo, porque no solo va a ser el atractivo para la vivienda, imagínense la gente que quiere vivir y poner una fábrica, no va a tener que esperar dos años para que leen los permisos para poder arrancar la construcción y ver cuando termine la construcción el inicio de la instalación de la maquinaria y todo. Hoy vamos a poder ver reducidos todos esos tiempos y va Guatemala a convertirse en un lugar de destino de inversión muchísimo más transparente, pero sobre todo más ágil para que podamos ver mejores resultados. El país va en franca recuperación económica, en medio de todo, en medio de lo que otros digan o en medio de lo que otros quisieran impedir. Pero ahí vamos. Y eso es porque los guatemaltecos somos trabajadores. Pero además de eso, demuestra este acto, simple si ustedes quieren. No lo pudimos hacer en el Palacio porque estamos sanitizando el Palacio toda esta semana por algunos casos que se presentaron. No lo pusimos a hacer allá donde lo queríamos hacer con toda la pompa en el Salón Banderas, pero lo estamos haciendo aquí en la Junta de Gabinete en donde lo único que queremos es mandar el mensaje de que estos, mientras hay unos que quisieran detener el avance del país, habemos otros que estamos dispuestos a seguir luchando por que este país avance y logre el despegue económico que siempre hemos soñado, pero que no hemos logrado. Hoy los números son muy buenos, son halagüeños. Hoy las calificadoras de riesgo nos miran con mejores ojos. Hoy la posibilidad de tener incluso un presupuesto en las próximas semanas entregado al Congreso de la República en donde no vamos a necesitar aumentar el endeudamiento del país, sino por primera vez en la historia vamos a ver una rebaja en el endeudamiento del país porque aumentamos los ingresos del Estado. Y eso va de la mano con proyectos como este, proyectos que como les decía principiaron con un sueño ahí en la en la alcaldía municipal cuando el alcalde me decía mira este es el proyecto de desarrollo para toda la ciudad capital pero hay que ver cómo resolvemos el tema de facilitar. Se le dio la encomienda al Ministerio de Economía y quiero agradecerle al Ministro Antonio Maluf por y a Lizardo Bolaños por haber enarbolado esa bandera de construir algo desde cero porque esta ventanilla no era la reforma de algo que ya estaba no es hacer desde cero la solución a la problemática que viven los constructores y que impedían en muchísimos los casos que pudiéramos tener más inversión. hoy con esto vamos a desentrampar cientos de proyectos para poder hacer en la ciudad capital hoy con esto vamos a poder generar más empleo en un momento en que la recuperación económica va tan bien que según el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social hoy hay más afiliados es decir más empleos formales que en el año 2019 en medio de todas las vicisitudes que esto ha significado y eso ha sido por algo la confianza del sector privado en invertir en el país y yo quiero agradecerles a ustedes amigos del sector privado que hoy están aquí representantes de distintas cámaras especialmente la Cámara de la Construcción la confianza que han depositado en que podamos trabajar de la mano para poder concretar cosas que nos van a servir de hoy para siempre y que van a ubicar a Guatemala como el país más competitivo en el área centroamericana que nos van a permitir convertir a Guatemala en un destino de la inversión que nos van a mejorar no solo las posiciones en el doing business sino van a mejorar nuestra posición ante la gente al brindarle soluciones a la gente yo los invito a que inviertan en Guatemala a que saquen el pisto debajo del colchón y lo principien invertir en esta ciudad que podría transformarse rotunda y ampliamente si unido a este esfuerzo modernizamos el transporte si unido a este esfuerzo modernizamos todo el gobierno como lo está haciendo la comisión presidencial de gobierno abierto y electrónico para que esa simplificación de trámites se mire reflejado en procesos ágiles que hagan que efectivamente dejemos para atrás los tiempos engorrosos para pasar a tiempos productivos quiero sinceramente Ricardo agradecerte el impulso que nos diste para que hiciéramos esto pero también decirte misión cumplida ya tenemos el primer expediente y esperaríamos próximamente poder tener cientos de expedientes que estén subidos en la plataforma para que pueda la municipalidad otorgar las licencias y poder hacer que la ciudad cuente con más empleos de forma directa o indirecta para la construcción y eso se vea reflejado en mejores obras en calidad de vivienda para nuestra población pero también en el desarrollo de la urbe más importante de Centroamérica que la tenemos que convertir en la urbe más productiva en la urbe económicamente más rentable para que esa inversión extranjera venga a Guatemala y que compruebe que a pesar de pandemias depresiones tropicales la amenaza de Greis ahora hasta las langostas del año pasado que nos tocaron las siete plagas de Egipto el año pasado junto con una pandemia demostremos al mundo que Guatemala no se detiene y no se detiene porque estamos trabajando cada día más unidos el sector productivo del país en todos los ambientes no solo en la construcción el gobierno para poder transformar llevar soluciones a los grandes problemas que tenemos en el país y que no no los hacemos a un lado no los estamos tratando de resolver y hoy para mí es un verdadero gusto es un honor estar aquí con ustedes con este proyecto que cumple una de las metas que nos propusimos desarrollar en el plan de innovación y desarrollo pero también en la meta que nos va a poder permitir y ver el crecimiento en forma inmediata de la construcción en Guatemala y a través de ellos mejores empleos más ocupación y sobre todo ingresos para familias que hoy necesitan de un empleo y que lo podrán hacer con la contratación de albañiles de mano de obra pero que también se va a ver traducido después en el que venden las refrigeradoras en el que venden los escritorios en el que venden las lámparas todo el mundo esta ventanilla nos da la posibilidad de despegar la reactivación económica de una manera sin precedentes en toda la región centroamericana gracias por todo lo que nos han ayudado a la cámara de la construcción gracias a todos los empresarios que nos han ayudado a que esto vaya tomando forma gracias por las horas que le dedicaron a los funcionarios de gobierno fueron horas de horas para estar definiendo las cosas hoy tenemos una herramienta y una herramienta que se va a ver traducida en menos pobreza que se va a ver traducida en mejores condiciones de vida y que se va a ver traducida como les decía en un hecho que nadie puede negar Guatemala no se detiene que Dios les bendiga pero especialmente en estos momentos más que nunca que Dios bendiga a Guatemala con el mensaje del presidente doctor Alejandro Llamate damos por concluida esta ceremonia de presentación lanzamiento de la ventanilla ágil de construcción muchas gracias por su presencia y por su participación muchas gracias querido presidente amigos hay un refrán presidente que dice que hay que soñar pero que hay que mantenerse despierto persiguiendo los sueños hoy diría yo que es un momento histórico y digo que es un momento histórico porque me ha tocado ver durante los pasados 10 años iniciativas muy parecidas impulsadas por distintos ministros de economía y distintos gobiernos que han tenido avances se creó una ventanilla única del ministerio de ambiente se crearon algunos esfuerzos que avanzaron en la línea de poder llegar a donde estamos pero nunca se logró tener una política de estado al nivel de lo que estamos encontrando hoy de cara a agilizar a promover pero sobre todo a potenciar la construcción y es que aparte de todo lo que el presidente compartió y es la razón por la cual me atrevo a romper el protocolo y pedir la palabra es porque de esa reunión donde el presidente mostró con firmeza su determinación para apoyar a un sector que activa la economía de la forma como lo hace la construcción y la reunión que se tuvo con quienes invierten en el país confiaron en que este momento llegara de ese momento al día de hoy la ciudad de Guatemala ha visto como se han convertido en realidad proyectos de construcción y desarrollo hoy tenemos dos millones de metros cuadrados de construcción nuevos dos millones de metros cuadrados de construcción que no existían antes del 2020 que en el año 2020 y en el 2021 se han convertido en construcción que atrae el empleo cerca de 180 mil a 200 mil nuevos empleos que no se tenían antes del año 2020 representa además cerca de dos millones de metros cuadrados de construcción en la ciudad de Guatemala que al mismo tiempo van a necesitar ser equipados amueblados van a necesitar financiamiento van a necesitar una diversidad de requerimientos que van a hacer que la economía reciba por gravedad o como decimos nosotros los chapines por derrama pues muchos otros insumos que activan la economía y lo más importante presidente es que en esa reunión usted le planteó a un grupo importante de personas que venía esto y eso hizo que se volviera a retomar algo que anhelábamos y era repotenciar la ciudad hoy además de esta construcción y además de todo lo que ustedes han escuchado y no se necesita contar más porque solo basta que salgan a las calles y a las avenidas van a ver las torres de construcción van a ver la cantidad de inversión estamos hablando de cerca de 15 mil millones de quetzales en inversión el presupuesto de la municipalidad de Guatemala es de cerca de 1.600 millones de quetzales estamos hablando que hay inversión en la construcción cerca de 10 años del presupuesto anual que necesita esta ciudad para funcionar que necesita esta ciudad para dar sus servicios eso es muchísima cantidad de inversión al mismo lado de los empleos que eso se requiere y finalmente decirles que no solo es la parte de la construcción que en tiempos difíciles como estos históricamente alrededor del mundo en todas las crisis la construcción sale pero al lado de esto es también la inversión pública y es importante traerlo acá porque en esa misma reunión se habló y se planificó y bien en el plan Guatemala no se detiene un conjunto de inversiones públicas desde la municipalidad de Guatemala desde el gobierno central que son estratégicas para el desarrollo no solo de una ciudad sino que del área metropolitana un conjunto de pasos a desnivel lo que es y va a ser un puente tan importante que le va a dar una salida hacia el Atlántico a muchísimos vehículos pero también al comercio a los servicios a la industria el poder colocar sobre la línea del tren un esfuerzo de transporte público digno que vaya de un lado norte a un lado sur dándole bienestar impactando la calidad de vida todo eso viene acá y al mismo tiempo decirle presidente muy amable muchas gracias pero especialmente decirle que el que se compromete cumple y eso tiene que ver con lo que estamos haciendo de acá así que felicitaciones ánimo y Guatemala no se detiene gracias 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 por ver el video El cal es rico en todo, no solo en arqueología, también es rico en flora y fauna. Entonces uno de mis trabajos favoritos también es la observación de aves.